Del 1 de junio al 30 de septiembre arranca la campaña contra incendios forestales. Momento para tratar de controlar el mayor riesgo que se produce en materia de incendios. De hecho, esta mañana ha tenido lugar la reunión del Comité Provincial Asesor en esta materia. El delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, ha querido compartir los datos más significativos de esta campaña. En la provincia de Guadalajara, con unas 488 personas, entre personal técnico de nuestra consejería, también entre bomberos y bomberas forestales y personal técnico de nuestra empresa pública Giacamp, así como también el personal que opera en los medios terrestres y medios aéreos. De esos 48, además de los 48, 488 medios personales, disponemos también de 42 medios entre terrestres y aéreos, 6 medios aéreos y 36 medios terrestres. Se han consolidado los medios de otros años, pero en esta campaña se añaden novedades para reforzar el operativo, como son las 6 autobombas para la provincia de Guadalajara, lo que ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros. Es una llamada a que, por parte de toda la ciudadanía, nos impliquemos en todo lo que tiene que ver con la prevención de incendios forestales, en la medida de que sigue habiendo un dato rotundo, y es que 9 de cada 10 incendios forestales se sigue debiendo a negligencias o a causas accidentales. Por tanto, tenemos que poner todos de nuestra parte para seguir reduciendo esa propagación de incendios. Además, arranca la campaña de comunicación contra los incendios Implícate, que persigue un claro objetivo, y es que todos nosotros también formamos parte del equipo de lucha contra incendios. Y de los 6 medios aéreos, decirles que el detalle es un avión anfibio, hasta de 3.100 litros de capacidad, que estará ubicado en nuestra base de Peralveche, así como 5 helicópteros ligeros, dos con su ubicación aquí, en el centro operativo provincial del Serranillo, otros dos en Yende, la Encina, y el quinto en nuestra base de corduente. El dispositivo, el sistema Tetra de comunicación, que va a permitir que todos los medios de nuestro dispositivo tengan un sistema de comunicación robusta, independientemente de que haya cobertura o no, debido a la orografía, les va a permitir, como digo, estar en permanente comunicación. Y también hemos podido instalar sistemas en todos los medios terrestres que nos van a ir indicando en tiempo real sus movimientos, para poder hacer una muy buena evaluación, más ese dron, que nos va a permitir también poder acceder a un incendio forestal que se produce en inclemencias difíciles, y poder incluso tomar fotografías, imágenes nocturnas, para poder evaluar también y mejorar la eficacia del trabajo. Esta campaña lleva aparejado una inversión de 20 millones de euros para prevención y extinción, porque desde el Gobierno regional se quiere dejar claro que el trabajo durante todo el año, con el Plan Infocam, es vital para poder reducir los incendios forestales. En total se ha actuado en 1.500 hectáreas el año pasado, y el balance no fue malo. Decirles que tuvimos 146 siniestros forestales, de los cuales 138 llegaron a ser solamente conatos, es decir, que el 94% de los siniestros que tuvimos el año pasado en la provincia se quedaron en conatos, lo cual significa que se quemó en ellos menos de una hectárea. Así que ojalá que esas 246 hectáreas de masa forestal afectadas sean también el punto de partida para esta campaña y que tengamos datos tan positivos como los de la pasada, gracias a la gran profesionalidad, a la gran destreza también de nuestros recursos humanos. El dispositivo estrena además página web www.infocam.castillalamanchapuntoes, en la que se puede estar al día de todo lo que suceda a lo largo de esta campaña.